Agazapado Yontop, bueno, lo que le falta es a este arquero peruano ataparla a Rogerio Zeny. Va Rogerio Zeny, atajó Yontop. Los fanáticos del fútbol en el Perú nunca olvidarán a Luis Yontop, por ser quien atajó un disparo del mítico Rogerio Zeny en la Copa Libertadores. Atajó Luis Yontop, impresionante. No lo puede creer Rogerio Zeny, absurdos todos en América. Yontop entrando a la historia del fútbol grande de la Copa Santander Libertadores. Aquellas imágenes que datan de 2010 son hoy parte del pasado del ex arquero de Universitario de Deportes, quien ha cambiado el uniforme crema por tonadas de bachata. Pienso en ti, es el primer sencillo de Luis Yontop, cuyo video promocional bordea las 40.000 visitas en YouTube. Este futbolista quiere abrirse un camino de éxito como compositor e intérprete de bachatas. Si bien es cierto, uno está metido dentro del fútbol durante mucho tiempo, pero siempre existen también gustos y de repente cosas nuevas que uno puede experimentar siempre. Cantar ha sido siempre uno de sus pasatiempos, pero este hobby se convirtió en una profesión luego de que el año pasado el Club Crema lo expulsara y la Conmebol lo suspendiera por dos años. La razón, doping positivo por uso de esteroides anabólicos durante un partido también de la Copa Libertadores. No es por un tema de sacar ventaja o quererse ver bien como algunos de alguna u otra manera a veces lo dicen, sino que fue una lesión que yo tuve, según la situación metacarpiana, rotura de ambos dedos. A pesar de que tiene a sus abogados manejando el tema legal, a sus 30 años el ex golero acata su sanción cantando el género que lo acompañaba antes de salir a la cancha. Si bien es cierto la música uno la escuchaba en una concentración o antes de una concentración y de alguna u otra manera conociendo gente, amigos, te vas involucrando mucho más en esto, en este campo. Afirma haberse sentido cómodo durante la grabación del video en Miami y aunque toma en serio su naciente carrera musical, que amenaza con volver al arco en mayo de 2016 cuando culmine su suspensión. Mira, si tenía esa pasión escondida me parece excelente que la saque a flote porque además de lo poquito que he escuchado, tiene buena voz, de lo poquito que he visto creo que también el videoclipo está bueno. Pero creo que él ha compuesto la canción también, ¿no? Porque dice que quiere ser cantante y compositor. Claro. Hay que darle la oportunidad, ¿no? Sí, claro que sí. De escucharlo y claro. Aprovechando ahora que tiene tiempo muerto. Claro. Que lo aproveche por eso, o sea, si él tenía esto de querer cantar, tiene buena voz, tiene posibilidades, entonces, claro, positivo. Pero ahora, pero por el tipo de música que es la bachata es como que nunca se puede ver si es que alguien tiene buena voz o no, porque todo es casi habladito a ti de... ¿Cómo, cómo? Nadie canta, la verdad. Estoy casi como recitarlo. Estoy como argentino hablando de bachata. Ay, ya, bueno, te animarás en un día de repente. Que puede ser. Gracias.